Hola chicos bienvenidos a nuestro primer video en nuestro canal yo me llamo Araceli yo soy Wendy y le vamos a contar sobre lo que hicimos hoy en nuestro día ok ya terminó ya terminó yo llevé a mi hermano a su trabajo hice mi ejercicio, fui al banco después fui a la tienda a comprar unas cosas que necesitaba después ya en la tarde comí y fui por mi hermano y ya estamos aquí y vinimos a un supermercado a comprar unos corndogs aquí les voy a poner los corndogs pero, estaba cerrado y mejor fuimos por unos bubble tea bueno, por si vamos a ir por corndogs y bubble tea ese era el plan pero y bueno ir a agarrar unos corndogs y ya de bebidas bubble tea y estos son los que agarramos esa agarre yo es dirty brown sugar milk tea unas pros ay yo agarré un peach slush star jelly creo que tiene como un type of foam and tap a ver yo no soy muy fan de boba disculpen a los que son fan de boba yo soy más como una starbucks girl como que nunca escojo tenía uno que me gustaba mucho de ese lugar pero ya no me acuerdo ya no se acuerda como se llaman cheers mmm para tu gusto va a estar muy sugary este esta muy du... tampoco muy duce le quitarle un poquito de azúcar pero me salió a ver a tío mmm 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 esta de mango mmm esta un poquito... le bajaría un poquito más en azúcar como digo pero creo que es uno de los mejores que he probado de todos estos maoki y cosas así y es mucho para decir para mi ah porque estas cositas si son me gustaría que me gustaran pero como que no se, no le caiga a mi estómago pero si de fondo como lo como lo tomes porque tiene shock yo le doy un día de día mmm definitivamente he sacado de 10 a 3 mmm solo que te lo pude mandar a sacar pero claro bueno entonces soy un poco fina así pero tiene una estrellita mmm bueno por eso se llama, no se llama peach slush star chunk porque las ya di son de vale ok chicos ahora vamos a ir al... vamos otra vez vamos otra vez mmm que comes no basta de cocina ok chicos lo vemos en el banco lo vemos en el banco say cheese hello por fin la voy a tener obsesionada con bauti en vez de starbucks es que deja asustar bajo mi tiempo no 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 vamos vamos en el banco lo que es que es que es que es que el banco pero se lo viene a depositar unos papeles que tenía que hacer cambios de tiempo y y hay como necesitar dinero para... uno uno dos dos seis para los juegos Venimos a los juegos chicos Mi hermana aquí está moriendo de miedo Yo también, pero me voy a aguantar ¿Tú crees? Ya te lo vemos chicos Ya te lo vemos Le dije, estás moriendo de miedo Tengo miedo, estaba tomando mi vida en mi papá Y ya sentí como cuando Y ya estaba en el momento que algo me iba a salir de mi pecho ¡Hasta la mamá Jack! ¡Vamos a ver! ¡Oh, this is time for us to go back home! ¡I don't want this! ¿Do you get me home? No, exit home Thursday, open 5 p.m. ¡Oh, the open lane! ¡I see the open at the time of the home! Sí pues, no, déjame, pero para mí ¡Oh, the open lane! ¡Wow! ¡The open lane! ¡Oh, the open lane! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me compré esta rosita y ya vamos a comer un funnel cake. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!